Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo abandonar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimarte Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando a una lady donde tú la quieres Pero así quiero que te amores, como estoy yo de mí Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, tal que pienses en mí Como yo pienso aquí Quiero hipnotizarte, la estrella traerte, el cielo bajar Cuéntate de la vida, vengo que la ley rizarte Llévate lentamente, vengas te hostilabas Y si te provoca, te da eso la boca Te enseño con tocar, quítate la ropa No con tu nariz te chocas y te vas a lo que siempre quiero Pero tu cuerpo también me provoca Verte complacente, damos de tus sueños como un ser Me pregunto, usaste la madre y en serio Sé que soy mujer, soy tu único que te va a hacer Cuéntate de la vida, quítate de la vida, quítate de la vida Voy buscando a una lady donde tú la quieres Pero así quiero que te amores, como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, tal que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando a una lady donde tú la quieres Quiero que te amores, como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, tal que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te va a sentir mal Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre sí Mil canciones de amores ¿Por qué pienses en mí? Como yo pienso en ti En ti sí Como yo pienso en ti Y si no pico Como yo pienso en ti Como yo pienso en ti ¿Por qué pienses en ti? La industria aquí